Así me gusta esta cultura hondureña, gracias a los hijos de aquí, de los que hay padres de danza de la Iglesia Católica. En la ciudad de Honduras, Agua de la Villa. ¿Qué le pasó? Andaba vacío. Espérame otra media docena. Espérame, espérame. ¿Qué le pasa, Adambardo? Deje para el carro que anda. Deje para el carro. ¡Dios mío, muchacha! ¡Muchacha! ¡Qué rico! ¿Qué le pareció? ¡Muchacha! 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 ¡No, no, no! ¡Está relajándose! ¡Está relajándose! ¡Muchacha! Se me estaba acomodando en la panza, ¿verdad? ¡No, que no habito tener los pericos, ¿verdad? Porque cuando come más, ¿verdad? Se la acomodan en el cucho, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, porque yo no decirle, ¿verdad? Porque me siento fresca, ¿verdad? Me siento diferente después de verme atorado esta agua, ¿verdad? Bueno, es que, mire, que mi papá me dijo, ¿verdad? Siempre que hable de una papá, me dijo, pues prueben antes de tiempo, me dijo, porque si le gusta, pues diga. Si no, no, me dijo. Entonces digan al público, ¿qué le parece? Pues está buena, ¿verdad? Y mire, y aquí nomás la tenemos en supermercado, ¿verdad? Puede encontrar allí su agua, ¿verdad? ¿Cómo me lo han mantenido aquí en el mercado? ¿Estás por nada? Muy bien, bien, bien. Oigo, si no es por nada, pero de todo esto hay que preguntar, ¿verdad? Porque, ¿cómo están los precios aquí? Esta principal, el espalete y mi pasta, que les encuentra aquí en supermercados, todos. Oye, si la mantequilla y toda la papada se lleva también, de aquí nomás me la llevo. También aquí se encuentra. Bueno, ¿verdad? Pues aquí estoy yo con un... ¿Verdad? ¿Cómo es que te llamaste? Yo soy un televidente de Día Visión. Bueno, ¿verdad? Pues quiero decirte, pues aquí es así la pregunta, como dicen, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? Pues el apalmón quitado, como dicen mis bolos, ¿verdad? ¿Qué judas andas haciendo aquí, verdad? Andamos visitando a supermercado, todos. Hay cosas muy baratas, bastante promociones. Y tenemos, este, bastante regalos para la gente en los próximos días. Oye, ¿y me vos? ¿Cómo que le puedes decir vos así a los tolovidentes? Porque están en su casita, así, ¿verdad? Como descansando, como que si voy a los Toto, no voy, ¿verdad? A los Toto. ¿Qué me les decís, que tienen la cobija o qué? Sí, que se vengan. La seguridad del supermercado Toto nos ha informado de que una clienta anda haciendo de las suyas en el interior del supermercado Toto. Bien, ya la encontramos. Mardoqueya nos ha dicho la seguridad del supermercado Toto que anda haciendo de las suyas. No, que de las suyas, ni que nada. No ve que yo, no es porque yo soy ya chambrosa, ¿verdad? Pero como decía mi papá, ¿verdad? Porque entrenó, ¿verdad? Que nadie más se escuche, ¿verdad? Me dijo yo el dueño, ¿verdad? Mira Mardoqueya, me dijo, te voy a poner ese plumaje, me dijo. Ese plumaje, me dijo. Así como que andés así, como que no te conozcan mucho, me dijo. Mira usted, para que le andes preguntando a los clientes. Me dijo, ¿cómo me los están atendiendo? Me dijo, mira usted. Entonces me las he tirado yo, pues de andarles preguntando, ¿verdad? Pues yo hasta ahorita no he recibido quejas, ¿verdad? La Mardoqueya celebrando un aniversario más del supermercado Toto. Qué bien. Visitando Villanueva. ¿Y cómo lo han tratado los villanuevenses? Bueno, pues desde que entré, ¿verdad? Pues me trataron bien hasta ahorita. Pues me siguen tratando bien. No sé más allá, ¿verdad? Bueno, pero espero que sí, ¿verdad? Bueno, pero quiero decirle, ¿verdad? Pues que qué bonito, ¿verdad? Pues ese evento, ¿verdad? Pues que yo le digo a todos, ¿verdad? Pues que hagan estos eventos, ¿verdad? Pues si los clientes se lo merecen también, ¿verdad? Supermercado Toto siempre se caracteriza por atender bien a su clientela. Bueno, eso sí, ¿verdad? Porque eso sí me lo ha expresado, ¿verdad? Pues a los que yo ando así como quien dice, ¿verdad? Pues entrevistándolo, ¿verdad? Me han dicho, ¿verdad? Pues regresamos, me dijo. Cada quincena, me dijo. Porque nos atienden bien, me dijeron. Y porque hay buenos precios, me dijeron. Vamos a hablar de la famosa Mardoqueya. ¿A dónde nace Mardoqueya? Ay, papá, bueno, ¿verdad? Pues Mardoqueya nace, ¿verdad? Pues un lugar muy bonito, ¿verdad? Pues que se llama el pisote, ¿verdad? Bueno, pisote ya no hay porque ya me los mataron todos, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero bueno, pero el nombre quedó, ¿verdad? Y allá, ¿verdad? Pues allí nací yo en una casita humilde, ¿verdad? Pues con mi papi, con mi mamá, ¿verdad? Pues solo soy junica, ¿verdad? Es la primogénita. ¿Cómo no? Y mire usted. Y pues ellos, ¿verdad? Pues ya partieron para la Santa Gloria, ¿verdad? Pero me dejaron a mí, ¿verdad? Pues aquí pues bien instruida, ¿verdad? Con buenos principios, ¿verdad? Porque me dijo mi papu un día, mire Mardoqueya. Usted se va a quedar algún día sola, me dijo. Mardoqueya. Ya las vianubenses ya van a poner en moda sus zapatos, muy preciosos. Esto lo van a lucir en la Feria Agustina vianubense. Ay, ¿cómo no? Bueno, les voy a decir que mi papu era zapatero, ¿verdad? ¿Cómo no? Y esto se lo hizo a mi mamá, ¿verdad? Pues de una vaca negra que se le murió, ¿verdad? ¿Cómo no? Y entonces, mire, pues mi mamá me lo dejó yo de herencia, ¿verdad? Pues yo a ver a quién se los dejo, ¿verdad? Mardoqueya la queremos conocer sin el antifaz. ¿Ah? ¿Le podemos quitar el antifaz? Ay, ¿qué es eso usted? Ay, no ve que ahí anda toda sudada la nariz, ¿verdad? Pues si no ve que esta papada memeando así, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Pues como digo yo, ¿verdad? Pues la belleza andante, la muñecona, ¿verdad? Pues como me dicen, ay, yo pues me enumento en buen estado, mire. ¿Cuero paso? Mardoqueya. ¿A dónde dejó amarrado el vehículo comiendo zacate? Bueno, pues fíjese usted que yo lo iba a traer hasta aquí, ¿verdad? Porque yo me gusta donde yo estoy, el burro tiene que estar, ¿verdad? Pero fíjese usted, ¿verdad? Pues que me dijo la poli, ¿verdad? Pues me dijo Mardoqueya, me dijo, ese burro no puede entrar hasta el centro ahí de la ciudad. Me dijo, mire usted porque me... Acá yo no me gusta separarme del animal. Mardoqueya. Mardoqueya. ¿Verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Y si ellos me dijeron, aquí se queda, aquí se queda, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre completo de la Mardoqueya? Tenemos del conocimiento que es Pérez Pereira, Rodríguez, Santa María, Cardona, Wills. Ay, papá, le atiende, sacaste tanto apellido, vos. Así lo dijeron acá, ¿verdad? No, 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 yo solo sé. Soy Mardoqueya P.P, ¿verdad? O sea, ya Pérez Pereira y ya no hay más, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, perm babá. Un saludo de la Marde. Cabeza a ti, ¿verdad? Gracias por ver el video.